Este programa se presenta por la oficina de Sponsor. Vida surra ¡SALUDO! ¿Qué es eso? 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 ¿No hablas chín chín? ¿Chin chín? ¿Has conversado? ¿Zú bón de dentro te chín chín no hablar? ¿Dónde detrás chín chín? ¿Don't touch mi chín chín? ¿Dónde detrás mi chín chín? ¿Te puedo? ¿No te importa? ¿De acuerdo? Y no se toquen Ben toro del pantalon